Vamos bailando música de chilena, pariente. ¡Continuamos, continuamos! ¡Adiós, raza! El tiempo se va bailando, pero nosotros estamos contentos con todos ustedes y nos vamos bailando con algo bonito de chilena. ¡Avanzamos! Y eso dice, suena más o menos para todos los amigos que se encuentran por ahí, pues son amigos, pariente, pero... ¡Sale! ¡Adiós, raza! ¡Adiós! ¡Adiós, raza! ¡Adiós, raza! ¡Adiós, raza! ¡Adiós! ¡Adiós, raza! 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 Vamos a ver algo de mi compa, El Sueño de Peras, para toda la raza veladora, para la maestra que nos ha lanzado algo, música de El Sueño de Peras, para todos ustedes, y nos vamos bailando con algo bonito, compañeros, seguimos adelante, avanzamos con este tema que dice más o menos para todos ustedes. ¡Viva suave! ¡Viva suave! ¡Viva suave! ¡Viva suave! ¡Viva suave! ¡Viva suave! Dormir no llené Dormir no llené Dormir no llené ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Americanas! ¡Adiós! ¡Americanas! 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 Azurto ¡Órale! Pero mientras seguimos bailando a la gente que quiere bailar ¡Échenle ganas, pariente! Estamos con otro tema rápidamente seguimos adelante con otra música embistica para que todos ustedes se diviertan lo mejor y que lo baila porque la música sigue ¡Y eso lo dice más o menos! ¿Para lo que estás dejando más? ¡Y eso ya lo dejó! ¡Ámericanas! ¡Ahance! 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 ¡Americanas, mixtae! ¡Americanas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ajú, jú, jú! ¡Ajú, jú, jú! ¡Ajú, jú, jú! ¡Ajú, jú! ¡Ajú, jú! ¡Ajú, jú! ¡Ajú, jú! ¡Ajú! 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 ¡Ajú!